Arriba mis paisanos de Tumba Bujo, Yanamito, Huescau, Utupampa Copa chico, copa grande ¿Dónde están los añosinos? ¡Eso! ¡Y ahora! Soy Acallina, Poma Bambina Mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí, la tierra donde nací Mujeres, Poma Bambina, se alegran tu corazón Que viva la fiesta, San Juan Bautista Su linda fiesta, su buena alba Al amanecer 24 yo me enamoré Tomando chicha de jora yo me emborraché Soy Acallina, Poma Bambina Soy Acallina, Poma Bambina Mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí, la tierra donde nací Mujeres, Poma Bambina, se alegran tu corazón Que viva la fiesta, San Juan Bautista Su linda fiesta, su buena alba Al amanecer 24 yo me enamoré Tomando chicha de jora yo me emborraché ¡Sí! 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 ¡Vamos, vamos! Ahora vamos con cariño Para Julio Román y esposa Belinda Eso, ajá Vamos, esa, esa Y los hermanos de Inaya Los cantos de la mar Que siga, que siga, que siga Que siga la alegría Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas Tú nomás estás sabiendo La vida que estoy pasando Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas ¿Por qué me cantas tan triste? Sabiendo que estoy solita Sototú Ay, guapu ya su niya tí Yeru guapu ya su niya tí Ay, mamá, ya rach, nire, jai, y Ay, 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 ya rach, nire, jai, y Como te vacilas Freddy Ponte González Y esposa Nancy López Nos vamos por un B Los campes del amor señores De Vesivas Perú Eso Y ahora Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas Tú nomás estás sabiendo La vida que estoy pasando Ay, lorito, lorito, lorito de las montañas ¿Por qué me cantas tan triste Sabiendo que estoy solita? Mamá, hay que huenzo pasanquí Ay, hay que huenzo paranquí Si no jaguara un pasajú Rayan pam, brunta, jack, sharpie Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido paisanito Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido paisanito Ayer me dices sí, 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 sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido paisanito Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido paisanito ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué baile que hace! ¡Qué corazón tan variable Habías tenido chelita ¡Eso! ¡Con cariño! Para la gente linda de Pomabamba Nuestros amigos de chullas ¡Arriba chullas! Que sigan, que sigan, que sigan la ferona Con los hermanos de Nena y los Humpty ¡Eso es el amor! ¡Ay! Para el Rey de las Curvas Para nuestro amigo José Jantinovi ¡Ahora eso! ¡Ya! ¡Dáilalo, dáilalo! Kilis Salinas y Maribel Pereda Inversiones Salinas con cariño ¡Eso vamos ahí! ¿Y dónde están los padrinos? Nelson Bermúdez y Katy Domínguez En Santiago de Chile ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Cantamos ahora señores! Cariñito de mi vida Tú eres a quien yo más quiero Tú eres mi adorado amante Dueño de mi vida entera A nadie nunca en mi vida Y sé como a ti te quiero Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte Cariñito de mi vida Hasta que la muerte nos separe O hasta que el otro nos separe O la otra ¡Eso! A nadie nunca en mi vida A nadie nunca en mi vida Y sé como a ti te quiero Cariñito de mi vida Solo vivo para amarte No te vayas No te vayas vida mía No me dejes prenda amada Tu presencia me hace falta Solo vivo para amarte ¡Eso! ¡Eso! Cariñito de mi vida ¡Eso! 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 A los campis del amor Los hermanos Vidaia ¡Ya! A esa baldecita Valverco Domínguez Y su hija Yadira Domínguez Vamos, vamos Dante Bedón Y Oswaldo Sandoval Vamos, Teófilo Castillo Siguenos, siguenos, siguenos En los timbales Marcial Menaya Vamos Marcial Vamos, viejito Ahora, 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 ahora Eso Camino Menaya Dale, Jamin, dale, Jamin Vamos, Jamin, dale, Jamin Eso Y sigue Eso, sigue Soy Dios Menaya Ahora, ahora Muévete, muévete, muévete Unita más, unita más Unita más, unita más Unita más, unita más Unita más Y la cabeza Y los selectores Sí, 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 la chiquita Y cómo dice, cómo dice Y ahora Eso Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Lo cantamos Puede, sí, 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 Y como baila, como goza la familia Román Quezada Por Mara y Bamba, arriba Sivas Báilalo, gozalo, gozalo mi vida Hoy es cuando, hoy es cuando, hoy es cuando Rico, 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 rico Como te gusta mami Síguela, 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 gozalo Zapateadito mi vida, ahora Suavecito, suavecito mami Síguela, síguela, síguela Báilalo, gozalo, gozalo, gozalo Eso, 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 eso Hoy es cuando, hoy es cuando mami Cantes por amor Ay, ay, ay